Cuando busca trabajo, hay una manera correcta y una incorrecta. Encuentre la mejor manera. Conmaximice su buscada de trabajo. Un manual en línea que tiene consejos acerca de resumes, establecer contactos, entrevistar y más. Visite su biblioteca local con computadoras públicas y acceso gratis a Internet de alta velocidad. Conéctese con las herramientas y personas que le pueden ayudar a planear su carrera y lograr un trabajo en labor.idaho.gov.